¿Qué hace? Pues yo ahora les hago a partir. ¡Hola! ¿Qué hablas a la vida? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Jairo, ven. El rescate, Jairo. Desde que yo vine, yo no he podido verlo. Me duelen los pies. Es que es así incómodo, ven. Yo no puedo verlo. No he hecho ir arriba, nada. ¿Cómo es esa cosa? Como un público raro. ¡Ay! El rescate, el rescate. ¿Qué haces? ¿Qué haces por ahí? ¿Quién? ¿Qué haces por ahí? ¿Qué haces por ahí? ¿Qué haces por ahí, compañero? ¿Qué haces por ahí? ¿Qué haces por ahí? ¿Qué haces por ahí? Mira, pero el dueño de la gente le fue mal. Oye, le fue mal. ¿Cuál es la gente? Pero ahí es dichoso, por un lado. Porque los carros están ahí. Sí. Se quedan como encallados, tú ves, bro. Se quedan encallados por ahí la pérdida que hay ahí. ¿Viste lo hiciste? ¿Y tú te lo habías llevado? Agua. Yo te voy a decir algo, porque han dejado los de menos. Porque están ajojados por el de los de menos. Esto no me hay que lo bailo bien. Sí, pero el rescate mío como que no se está grabado. ¿Dónde es que está el avión? Por acá, por allá, a ver. La línea es tuya, coge. ¿Por qué está bien? Esa vaina para allá. ¿Estás cerca? Porque yo no veo el helicóptero. Es el mario brazo malo. 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 La lateriza. Esto no se ve el helicottero aquí. Yo lo sé. Dale para barco. de volca, balde, cierra, bambos. La. La Pastora. Pastor, hablame con la mamá de Jairo, esta hueá la convierte. ¡Pégame, pégame!